Si es necesario ocuparnos del terreno internacional luego de esa noche de terror vivida el viernes pasado en París. Los ataques en esta ciudad, pero también el atentado contra un avión ruso sobre la península del Sinaí están haciendo que Estados Unidos, Europa y Rusia superen las diferencias que tienen para enfrentar al Estado Islámico. Mientras para unos la salida del presidente de Siria es indispensable, otros consideran que este debe continuar. Sin embargo, una intervención terrestre podría estar muy cerca. Por el momento Estados Unidos y Europa se concentran en bombardeos, pero el envío de tropas de tierra podría estar cerca. Estados Unidos y la Unión Europea han sido muy temerosos en intervenir de forma terrestre contra el Estado Islámico y eso ha generado entonces que sus intervenciones se limiten a bombardeos, ya sea con drones o con la Fuerza Aérea. Eso ha generado más problemas. Algunos analistas, incluso algunos militares dicen que hay que hacer una intervención militar terrestre si se quiere frenar al Estado Islámico. Eso generaría una guerra mucho más avanzada, una guerra que va a durar mucho más en el tiempo y que seguramente va a ser el paso que van a dar los aliados en los próximos, si no en las próximas semanas, de pronto en los próximos meses. A pesar de que los ataques en París y el atentado contra el avión ruso demostraron que el Estado Islámico enfrenta tanto a Estados Unidos como a la Comunidad Europea, las diferencias de criterios siguen firmes. Recordemos que el Estado Islámico está ubicado principalmente entre Siria e Irak y aquí convergen entonces las posiciones de un lado de Estados Unidos y la Unión Europea que coinciden en que por ejemplo el gobernante de Siria debe caer mientras que del otro lado está la posición de Moscú, de Rusia con Vladimir Putin que dice que hay que dejar al gobernante. Eso ha dificultado en el último año, año y medio, las posturas de cómo realizar un ataque frente al Estado Islámico. La pregunta sobre la guerra contra el Estado Islámico es si la concertación por el impacto de los atentados se extenderá tanto como puede demorar a acabar con la amenaza de ISIS.